En este video voy a enseñarte cómo enviar video mensaje en WhatsApp. Para poder hacer esto, es muy importante que actualices tu WhatsApp. Dirígete a tu tienda de aplicaciones, allí busca WhatsApp y verás si tienes que actualizarlo o no. Una vez que hayas hecho esto, abrimos la aplicación de WhatsApp. Cuando hayamos ingresado, nos dirigimos a la conversación donde queremos enviar el video mensaje. Ingresamos. Y aquí, primero prueba este método que solía funcionar hasta las últimas actualizaciones. Presiona una vez sobre tu micrófono. Y si cambia una cámara, podrás utilizar ese botón para enviar un video mensaje. En caso de que no funcione de esa manera, lo que deberás hacer en tu celular será mantener presionado sobre el símbolo de la cámara que se encuentra al lado del micrófono. De esta manera. Una vez que lo hagas, verás que comienza a grabarse el video mensaje. Para no tener que mantener presionado el dedo, puedes deslizar hacia arriba como en los audios. Y sueltas. Este video mensaje tendrá un límite de 60 segundos. Arriba de todo, podrás ver cuánto tiempo llevas grabando. Y también podrás verlo en el círculo que rodea la cámara. Si quieres, puedes ir cambiando entre tu cámara frontal y trasera presionando en este símbolo de la izquierda. Una vez que termines, presiona en el stop de abajo. Ahora podrás ver tu video mensaje presionando en play. Y si no te gusta, puedes eliminarlo presionando aquí abajo a la izquierda. En caso de que estés conforme, presiona abajo a la derecha en enviar. Y ya está. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.